Mujeres Dame un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tu vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Quien la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a quererme Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Por ti algo más, por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Por ti algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más, por eso está contigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Y ahora yo soy su esposo, su amante y su amor Como la busques que ella ahora está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está contigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está contigo Por eso ella está contigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Es que la nieve cruel De los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el inicio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Y que el inicio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el inicio perdure siempre Y que el inicio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Y que el inicio perdure siempre Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y que el inicio perdure siempre De la aurora Y que el inicio perdure siempre Y que el inicio perdure siempre Y luego tendré mucho Soñando con aquí Soñando conmigo Quотив ese coparo Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, que se cumpla nuestro idilio, ahora que es Navidad, Willy prepara el tronco y el ruido, que nos vamos a parrandear. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, Willy yo me felicito, por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico. ¡Oh, vuélvete aplauso! ¡Ayudadimos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Wow, wow, wow! ¡El diabo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y hace muy pronto volver a sentir que se esconda en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ahí! 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 Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Que tú con él Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete, yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Tú con él 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 Tú con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga y esquiva mi llama, mi chay de mi fe No habrá despertar ni ser, un hechizo de luz me corría Cómo pedirle al cielo que no ha te amas De los cuerpos que amé, que me devuelvan a joder Que no me hay que quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como loco de amar En ese mundo finuto de hora de amar Y nunca no perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrándolo y no está listo el café Por favor, lo que Eres el amor que es lo que puedo despertar Y ser un hechizo de luna Lo corriendo de la mañana me enamoraré Por la última vez Como pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como loco a viajar En ese mundo finuto de hora de amar Y no aguanto a perderte y no dejarte más Así mi amor Mi gran amor Y yo mujer Y solo en una recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Para pedir el que puede despertar Y con una recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, con luna recorriéndome Por mi sáenz, despertándome En el amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome En el amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento como un loco viajar Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Por mi sáenz, despertándome El viralata.com Es tan claro que vengo triste y no quiere decirte Que tu alrededor a mí está entre mis brazos Sus ojos me bañaron, viviéndoles caricias Y yo mujer, compartiendo la boca que le diera vida Y yo me refiero, creyendo, creando el vestido Un colgado de nuestra conciencia Y tu cuerpo, tu gozo, durante un minuto Mientras lloraba con ausencia Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Pues mi amor, a tu lado, a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo El viralata.com Sus besos no me permitieron repetir En tu nombre No son de ser Por eso cuando la vas a Corpo de ti Con el marito prevido Tengo el vestido Colgado de nuestra conciencia Tu cuerpo, tu gozo Durante un minuto Y no te lloraba Y no te lloraba tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi amor, a tu lado Y mis ojos decían Cantados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Cuidado! Siento el que me ha mirado A los ojos y cogido Por los manos Yo me he inventado Por llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Oh, oh, 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 oh! La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo La vida es así, no la he perdido yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he perdido yo Comida el fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he perdido yo Y tu lo sabías mi amor, pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Mirao! ¡Pero que brava! La vida es así, no la he perdido yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he perdido yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, vanilea La vida es así, no la he perdido yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he perdido yo Cuando no te llevo yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado No te llevo yo No te llevo yo No te llevo yo No te llevo yo Y cuenta conmigo, mi amor Espírame que voy ElviraLata.com Un día triste me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la mía nunca se cruzó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y cumplir tu vida con la mía Recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños Y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Y cumplir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo De silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Y Duque, tú, 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 tú Donde viva siempre tu vida con la mía ¡Hasta allí, acupecarte! Y el otro día de망ysen Cubano, una pequeña mi pregunta earnestly,уб hot y mira Playingesque con la mía No Station View Mía Donde viva siempre Música Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo cuerpo que amé que me devuelva a la lluvia Que yo me deje quitar Como manes de prisa ven de verdad Que no soy otro sueño si lo suena es real Compartir el momento y hacer la entidad Y un año en el momento vamos a luego viajar Que en unos minutos lloras de amar Que yo mando a ver de ti y no déjate más Música Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo cuerpo que amé que me devuelva a la lluvia Que yo me deje quitar Como manes de prisa ven de verdad Que los sueños son sueños si lo suena es real Compartir el momento y hacer la entidad Música Y un año en el momento vamos a luego viajar Que en unos minutos lloras de amar Y no voy a tapar de ti y no dejarte más Música Música Gran amor Yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto buscó Música Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños si lo suena es real Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Música Un gran amor Un gran amor Pero en frío Mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento Como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Música 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 De romántica luna De lucero que es lejos De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y que el guilguero que canta, es que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, vallanquero, cali, dulce un nuevo cielo Cali, vallanquero, cali, dulce un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuanto al frente de mi tu montaña moví Que toque, 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 que todo el mundo Te cante, que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Permitan que me arrepienta O mi letra se me sienta De roditar mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores Lo demás es lo más ¿Cómo? Ah, pues No me voy más ni por miles 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 Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Miguelto! Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Voy a gozar Y el que baila y goza Que la vida es una sola Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida Siempre pa'lante No mires atrás ¡Eso! Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Cuando cae como de costumbre Te ha dado Que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorada tu alma Si busca consuelo En mí Que hay de mal en amar Que como yo te quiero Caminar de tu mano Moriré para ti Un mundo de amor Será acaso Que el cama se enamoró Que a mis años Nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven Y vivir Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar Solo por ti Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor Baby Moro Que hay de mal en cantar Si cuando canto Solo lo hago para ti Que hay de mal en sentir Que hay de mal en mamar En vivir En ser joven y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor Donde tu estas baby Que hay de mal en sentir Que hay de mal en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Que hay de mal en soñar Que hay de mal en creer Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor Quisiera poder hablarte Dijiste cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Ver a tocar en tus manos Siempre en mi vida Cada día Quisiera verte En el ventano al lado mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Salve a llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo más cantadora Y mi tanda está sola Salve a pensar Pero en ti la que no te quiere Está presente No he podido superar Quisiera ganar el tiempo Que se me acabó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera que mi amor Quisiera que mi amor Quisiera que mi amor Para que no se olvide Lo que pido Contigo Quisiera verte Que te detenido Que te detenido Al lado mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Y vengo Un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para darme lo que pido Que te detenido Para darme lo que pido Y mi tanda está sola Y mi tanda está sola Para darme lo que pido Pero en ti la que no te quiere Estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo Me consigue Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves A todo, a todo el mundo Fue en un mundo de mentiras Oye, Pedro Fabricando fantasías No escuchas tu voz Ni tu risa Fue en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz De mi vida Fabricando fantasías No escuchas tu voz Y para mí Tú despedías Ni tu risa Ni tu risa Suflo por dos, seis días Y otro día Fabricando fantasías Aníame este dolor Dios mío Que no se me quita No se me quita No se me quita Fue en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Ay, 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 llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más que el dolor Te gritando Estaba sola Ay, 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 prensa Pero el tema Que es donde quiere Estar presente Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui Les gusta Para hacer Les ves Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerde romperse Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita De verte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo De acá Tú con él Ya no recuerdes El piso oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Les gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene Y otro va Tú con él Oye Miguel Mamacita Oye lo perdiste Tú ve Tú con él Oye Si mamita Mamita Que viviste Para complacer A nuestro público Bello y querido La gente de Chimpón Tómalo y querido 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 Uy sé que no y qué Sé que no es la única mujer Tómalo y querido Tómalo y querido Men por la niña Oye Y con él Más que olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Haz que me refuelve en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, confélame, liberame De esta mesa ni como dice Hazme sentir Hazme sentir Un aguió como otro dice que se saca Arráncala de mi pie ¿Cómo es eso? Un aguió como otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla con tu amor Acompáñame a creyerte fuego en el amor No me olvidarla por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien dichoso No me olvidarla por favor Con tu amor Dígame que tengo frío A nada mejor Dame tu amor No me olvidarla por favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Lo que sabes verdadero No me olvidarla por favor Con tu amor No me olvidarla por favor No te metes No me olvidaré En tu Liebe A toda ser Parece Que La Mami, mami, no te quiero Mami, me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Con tu amor Cuélame, quédame, 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 con deseos inrevocables Cué τη, tú, háblame, por favor, con tu amor Y con tus actos, defiendan de mi lesencia hasta que te procese Cué τη, tú, háblame, quédame, 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 quédame Con tu amor Pero cuenta, que tú seas la llave de mi libertad Gracias Amor, 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 yo no tengo sentido hacia el amor Que olvidarla por favor, con tu amor, hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Que olvidarla por favor, con tu amor, y de un aplauso por el amor que a mi ha llegado Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía Queriendo que se compara nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para la luz Soñando contigo Queriendo que se compara nuestro idilio Y yo me felicito por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Y yo me felicito por ser siempre como eres ¡Gracias! 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 Como la Luna Brillaba tus ojos Como el sol al dente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanada Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven conquistame Y yo quiero carcinarme en ti Y yo con besos de recorrí Y yo, yo insuflo de esa edad Tu cuerpo quiero pelear Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarme mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como eso en las dientes Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar Tu cuerpo entero Que te llaman y llaman De todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven que le ve Conquita flore Y sus alas tiros Ven, quiéreme Con la familia torosa Vamos a ir gozando Te necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sujo de soledad Tu juego quiero apagar Mis hacia quieras Allá está bonita Mentirosa Ven, callas a los ojos Siempre cometida Cometida mentirosa Te necesito mi amor Te necesito mi amor Para que venga te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias loca Se 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 quebró La bocadita Pero mentirosa En callas a los ojos Tienes tu mentira Tu mentira mentirosa Ven, por favor Quiere ver Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi válida Ahora me hubo un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla La que llamó Repetan los tontos A la que cuidó Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidado Que la regalara Le fui poniendo Un poquito de amor De febrinarme en mi alma Y en el invierno De febrinarme en mi alma De febrinarme en mi alma Nació el amor A calor Para que no se llenara Y aquella flor Y aquella flor Hoy el duelo Soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 ¡Aniversario! 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 Y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Solo tu mi amor Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, de lo tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y es con Stringborgyza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!